Al finalizar esta sección, este será el producto final, un sistema de facturación completo. Acá vemos el listado de clientes, aparece un nuevo botón, una nueva acción para crear facturas. Vámonos al detalle del cliente. Hacemos un clic, acá vemos la ficha y aparece un mensaje que no hay facturas para el cliente Andrés Guzmán. Por lo tanto, el cliente Andrés todavía no tiene asignado ninguna factura. Vámonos a crear una factura. Acá tenemos un formulario, si se fijan en la URL, acá se pasa por parámetro el ID del cliente. Eso es importante, vamos a crear la factura para ese cliente. Acá tenemos una descripción que es obligatoria. Por ejemplo, si nos vamos a crear factura, la descripción es requerida. Y por ejemplo, factura de compra para la empresa. Por poner un ejemplo, observación opcional, buscar producto. Y acá está lo bueno del ejemplo. Si empezamos a tipear, Panasonic por ejemplo, Panasonic aparece un producto. Un producto que tenemos registrado en nuestra base de datos. Por lo tanto, este ejemplo es bastante completo. Va a incluir varias tablas. La tabla cliente, que está relacionada a sus facturas. Cada factura está relacionada a un detalle o línea. Y esa línea está relacionada a un producto. Por lo menos, ahí tenemos cuatro tablas relacionadas. Entre ellas producto, para poder agregarlo a la línea. Entonces, seleccionamos Panasonic y aparece el nombre, el precio y la cantidad. La cantidad se puede cambiar y va a variar el total. El total como también el gran total. Si queremos agregar otro producto, por ejemplo, cómoda. Mica cómoda 5 cajones. Lo vamos a agregar. La cantidad y ya agrega un segundo detalle para la factura. Por supuesto que suma el precio. Si repetimos el Mica y lo agregamos por segunda vez, automáticamente cambia la cantidad. Y agrega 2, de forma automática. Si nos vamos a Sony, ahí aparecen todas las coincidencias para los productos de marca Sony. Cámara digital y Sony Notebook. Por ejemplo, Sony Notebook. Y también podemos eliminar el producto. Por ejemplo, si eliminamos Sony, automáticamente actualiza el total. Y tenemos 4 productos, 4 detalles o líneas. Con el precio y la cantidad. El total, que sería precio por cantidad. Y el gran total de los totales de cada línea. Y creamos la factura. Podemos ver el detalle. Acá podemos eliminar. Nos vamos a detalle. Dato de cliente. Todo con bootstrap. Usando los cart o paneles. Dato de cliente. Dato de la factura. El folio. La descripción. Fecha. Y acá está el detalle. Con el total. Contro los productos. La cantidad. Y acá están las observaciones. Y todo el mecanismo que hay por detrás para poder buscar los productos en el Autocomplete. Es utilizando AJAX. A través de una petición asíncrona. Va al servidor. A través de un controlador con un método REST. Va a retornar un resultado en formato JSON. Y va a desplegar el resultado mediante GQuery. Utilizando AJAX. Y también el API Autocomplete de GQuery. Las líneas se van creando de forma dinámica. Utilizando GQuery. Y esa es la idea también. Es mezclar Spring por el lado servidor. Y el lado cliente utilizar AJAX. En la próxima clase. Vamos a hacer un análisis y diseño. Antes de empezar a escribir el código. Un diagrama UML. Con las distintas clases. Con la clase cliente. Con la clase factura. Con la clase detalle. O línea de la factura. Y la clase producto. Cómo se relacionan. Y por supuesto. Eso se va a ver reflejado también en la base de datos. A través de integridad referencial de relaciones. Y la clase entity. La vamos a mapear con JPA. Con anotaciones para las relaciones. Y nos vemos dentro de la sección. Hasta la próxima.